Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Comencemos Hola, hola, hemos llegado a la penúltima lección de este trimestre Y seguro que hemos aprendido junto a nuestro Dios grandes lecciones Hoy sábado 16 de septiembre La lección de Escuela Sabática lleva como título Haciendo la Paz Lee para el estudio de esta semana Efesios 6, versículo 10 al 20 Primera de Pedro 4, versículo 1 Y el capítulo 5, versículo 8 Isaías 59, versículo 17 El capítulo 52, versículo del 8 al 10 Y primera de Tesalonicense 5, versículo del 16 al 18 Y la cita bíblica para memorizar La podemos leer en Efesios 6, versículo 16 y 17 Y dice así Sobre todo tomen el escudo de la fe Con que pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno Tomen el yelmo de la salvación y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios En el clásico devocional de John Bunyan El progreso del peregrino que escribió mientras estaba en la cárcel Cristiano es escoltado a la armería de un palacio Y se le muestra toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los peregrinos Espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban Y eran en tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su señor Tantos hombres como estrellas ahí en el firmamento Antes de que Cristiano se fuera Lo escoltan nuevamente a la armería Donde le armaron de pie a cabeza con armas A toda prueba para defenderse en el camino Caso de ser asaltado La obra de Bunyan de 1678 nos recuerda un documento escrito unos 1600 años Antes por el apóstol Pablo La epístola a los Efesios También redactada en prisión En ella el gran apóstol misionero Imagina que un gran ejército La iglesia Visita el arsenal de Dios Y se viste con la panoplia divina El término griego para una armadura completa de pies a cabeza El arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad Para que cada soldado de su ejército Este revestido de acero Del norte de pies a cabeza Mientras se disponen a hacer la paz en su nombre Que el señor te bendiga en el estudio Y en el inicio de esta lección Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar Tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo Más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries Hasta la próxima